Tiene McAllister, Simba, sigue Maca de tacos y apoya ahora un poco más atrás en Cataño Jugando para Maca de nuevo, repite el pase, cuidado Y va Millonarios, esto es peligroso, va Millonarios, esto es peligroso Taco, buena lectura, el rebote vuelve a hacer para McAllister Cataño remata, ¡palo! ¡Pego en el palo la pelota muchachos! La primera, no, la segunda en serio del partido Recontra Clarita para Millonarios Temblor 6 en la escala de Richter, campo profe Sintieron el temblor, tremendo Jugadón de Millonarios, donde además demostró todo Recuperaciones de McAllister, lujo de McAllister Acompañamiento de Cataño por la derecha del ataque de Millonarios Millonarios lo logró armar, gran remate de Cataño Y la pelota que se estrella en el palo, ojo con Cataño Gran jugada de McAllister, profe No, extraordinario lo de Millonarios por ese sector Esa pequeña sociedad de dos jugadores que se entienden bien Que saben que por ese territorio, por esa zona, hay espacio En un momento donde había superioridad numérica del Nacional Era mejor la superioridad posicional de Millonarios Muy buenas las asistencias Lujos puestos en función de la práctica y hacer avanzar al equipo No es para sobrar al rival Es la alternativa que el mismo juego le está dando Gran jugada de Cataño Gran recuperación y taco posterior de McAllister La verdad, un lujo acaban de hacer los dos jugadores de Millonarios McAllister que termina mezclando La energía en la recuperación va